Dancin' on the beat Eres tímida y hermosa, yo un tonto extrovertido Mis latidos se aceleran cuando me encuentro contigo Nunca te dejaré, tu tiempo no ha sido en vano He tardado en demostrarlo pero sabes que te amo En este frío invierno solo he pensado en ti Ese bello recuerdo tuyo me ha hecho sentir Que nunca he valorado todo lo que hacías por mí Estaba ciego y tu recuerdo me hizo reaccionar al fin Y ahora no tengo el valor y nos mantengo en la tortura De saber que tú me amabas y siempre te tenía en duda Lo lamento ya que siempre he sido un tonto despistado Que nunca te supo tratar, nunca te he valorado Esto ya se ha terminado, no puedo vivir sin ti Si me rechazas pelearé, no voy a dejarte ir Eres mi vida, mi energía, eres todo lo que soy Tu recuerdo me ha cambiado y fuiste tú quien me enseñó Voy a luchar por ti, no habrá nada que me frene Si tú temes te protejo, tú eres la que me sostiene Llenaste mi otra mitad y eso me hizo más fuerte Me has mostrado con quién voy a estar de ahora y para siempre Eres tímida y hermosa, yo un tonto extrovertido Mis latidos se aceleran cuando me encuentro contigo Eres la perfección haciendo índole en esta canción Mi adicción y haces funcionar este corazón Si estamos separados tú y yo estaremos unidos Tu recuerdo me mantiene cuerdo, me mantiene vivo Nunca te dejaré, tu tiempo no ha sido en vano He tardado en demostrarlo pero sabes que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!